Hola chicas, soy Lizny García, tu coach de belleza y moda y mi responsabilidad es mantenerte informada de todos los temas más in de este maravilloso mundo. En el día de hoy les estaré presentando varios productos de la línea CERMAT, comenzando con sombras, lápices labiales, bases líquidas y en polvo, distintas tonalidades de esmaltes, accesorios para las uñas, eyeliners y mucho más. Todos los productos que te mostraré están en oferta este mes hasta el 31 de octubre. Ven y aprovecha de estos maravillosos descuentos. Comenzaré presentándoles 4 maquillajes clásicos que no pueden faltar a la hora de prepararlos. Número 1. Acabado mate perfecto. Si quieres conseguir ese look perfecto con un acabado completamente único en tu rostro, puedes utilizar una base con un acabado mate que tenga una cobertura ideal para tu rostro. La línea Eleganza de CERMAT te permite una variedad de bases compactas con un acabado mate para ese look que estás buscando. Número 2. Un rostro radiante. Las bases en crema son recomendables para mujeres que requieren máxima cobertura e hidratación. También son ideales para pieles más secas. El maquillaje nude va a continuar siendo la gran tendencia de temporada para resaltar esa belleza natural. La línea Eleganza de CERMAT te ofrece sus bases en crema que te permiten esa gran cobertura. Este mes en oferta por solo 24 dólares y con tu compra recibirás un esmalte Sheer Peak. Número 3. Glam Rock. Las sombras tienen gran protagonismo y los colores metálicos, por ejemplo, con un toque de color dorado en tus ojos te aportará ese lujo que tanto llama la atención. La línea Reflex de CERMAT con sus diferentes colores y sus paletas con ocho tonalidades diferentes que te harán lucir como una Glam Rock. Número 4. El toque deslumbrante. La línea Reflex de CERMAT te ofrece su delineadora a prueba de agua para darte esa mirada impactante. Este producto está en oferta a 11 dólares en todas tus tiendas Popistore. Ya tenemos nuestro maquillaje casi listo y solo nos partan los labios. La línea Eleganza te ofrece muchísimos colores donde no podrás escoger solo uno. La oferta de este labial no se volverá a repetir porque tiene un 45% de descuento y solamente pagas $5.90 por cada uno. Nuestro producto estelar es la gama de esmaltes de la línea Eleganza con más de 9 colores para escoger. Este mes lo obtienes por $10.50 cada uno y con tu compra te llevas la fórmula con efecto mate. La línea Wake Up de CERMAT nos da su toque espeluznante con sus tonos de esmaltes para este Halloween. En oferta a $5 cada uno y con su compra te regalaremos accesorios para tus uñas para que tengas un diseño único y aterrador para este gran día. Chicas recuerden que estos y muchos más productos CERMAT los encuentras en Popistore. No olvides darnos follow y share con tus amistades.